Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Amigos, importante, ayer YouTube no notificó de los vídeos, podéis echarle un ojo a los vídeos de ayer Que subí tres vídeos en este canal, el canal mío principal, llamado Danirep Y también os quiero decir que mi otro canal, Danirep Happy, que también subía yo ahí cara a cara y tal O sea, sigo subiendo ahí cara a cara a veces, pero... Vale, voy con el amigo Frank, estamos en una cara cooperativa, amigos que no he dicho nada Eh... Uy, uy, esto que... Vale, es una cara cooperativa diferente, según me han dicho Así que ojo, vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer, pero bueno Amigos, lo que os decía En mi canal Danirep Happy estoy subiendo también tres vídeos al día, como en este, en el de Danirep Así que echarle un ojo Lo he hecho bien Vale, no tengo ni idea de lo que tengo más que hacer, pero bueno Vale, vale, me tengo que poner aquí, creo, ¿no? Hostia, qué lío, ¿no? Vale, yo creo que me tengo que poner aquí, es un poco rara esta carrera Es como una cara cooperativa, pero por la ciudad, ¿sabes? Pues eso, chicos Que estoy subiendo tres vídeos al día Llevo ya, no sé, diez días o más Quince días subiendo tres vídeos al día también Al canal de Danirep Happy De GTA Todos, de carreras mega rampas Así que echarle un ojo al canal de Danirep Happy Lo vais a tener abajo, en primera línea de la descripción Vale, aquí abajo de este vídeo, en primera línea Os voy a dejar mi canal Vale, tenía que hacer eso, ¿verdad? ¿Pero ahora qué tengo que hacer? Amigo Vale, chicos, tengo un lío ahora mismo Vale, vale Hostia, cosa más rara, pero mola, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Ahora tengo que coger yo por aquí Fran tiene que llegar hasta aquí Y yo me tengo que poner ahora aquí abajo Para recogerlo Vale, entiendo Que costa, está guapa, ¿eh? Porque es una carrera cooperativa, pero adaptada a la ciudad ¿Sabes? Al mapa de los santos Vale, dale, Fran Eso es Así que eso, amigos Quería recordar eso Que estoy subiendo vídeos a Danirep Happy, chicos Así que eso Vamos a darle caña a esta cooperativasa Espérate, Fran, Fran, espérate Voy lentito, voy lentito, voy lentito, bro Mira, bro ¿Sabes lo que te digo? Vale, espérate Sí, sí, un momento, un momento, un momento Ya, 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 ya Aquí, ¿no? ¡Amaí mi colega! Eso es Vale, creo que me toca Seguir Ah, no, no, no Sí, sí, me toca Tengo que seguir con el camión, ¿eh? Hostia, es como Es muy diferente esta carrera, ¿eh? Vale Vale Lo recogemos aquí al amigo Fran Entra por aquí, amigo Fran Ah, no, no, no No hace falta, no hace falta todavía Vale, él sigue ¿Yo qué es? ¿Tol tiempo yo con el camión, tío? Vale, tengo que recogerlo aquí Te recojo, amigo Qué guapo, ¿verdad, eh? Vale, los segundos están como súper lejos, ¿eh? Les estamos ganando de paliza, tío Vienen súper lejos, tío Vale, ¿te puedes subir ahí bien, Fran? O se te complica Vale, vale Es muy diferente esta carrera cooperativa, ¿eh? Me gusta Vale, entiendo que tengo que dejarte aquí, ¿verdad? Vale, sí Ya yo tengo que ir para allá haciendo zigzags ¿No? Espérate, espérate, espérate Ah, vale, 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 vale Vale Vale, bro Eso, ¿eh? Y ahora te vuelvo a dejar aquí, ¿no? Bacano Bacano Madre mía, chicos Me siento un suelo portátil, ¿sabes? O sea, un suelo portable Eh Una flecha me dice para acá, otra para allá Vale No tengo ni idea Pero le tengo que ir realmente, ¿eh? Ah, vale, por aquí, por aquí Vale, por aquí pillo el punto Y ahora arrastro esto, ¿no? Qué guapo, tío Ah, no, pero tengo que recoger Ah, espérate, espérate Tengo que recoger al amiguito Fran Voy, voy ¡No! Espérate, hijo Espérate, bro, espérate Espérate, yo te recojo Yo te recojo Te voy a recoger bien, hijo Tú no te preocupes Tú tiempo al tiempo, de verdad Tú tranquilo Que soy tu, tu, tu Soy tu suelo personal No te preocupes Soy tu suelo portátil Voy a ir recogiéndote Y llevándote a todos los lados que tú quieras, amigo Fran, no te preocupes Vale, ¿para dónde quieres ir ahora? Ah, no, si te tengo que dejar aquí Si te tengo que dejar por aquí, amigo Ah, no, pero Ah, no, no, no Vale Qué cosa más rara esta carrera, eh Qué cosa, pero mola, eh O sea, es rara, pero mola Tengo que decirlo Vale, dejamos al amigo Fran por aquí Amigo Fran Venga Nos vemos Ahora te recojo en un ratillo Tranquilo, hijo Tranquilo que ahora paso por ti 6 puntos de 15 Vamos ganando bastante de paliza Me tengo que meter por aquí Sí, tiene pinta, eh No me esperaba una carrera Si os lo prometo Qué cosa más rara Vale Vamos, 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 vamos Pero bueno, vamos ganando de paliza, amigos Así que eso es lo importante Adelanta, amigo Fran Móntese Bueno, espérate, espérate Que me he puesto un poco borracho, la verdad Vale, un momento, un momento Reparece, reparece, bro Reparece mejor Vale Adelanta, amigo Móntese, amiguito Vale Ahí viene el amiguito Le damos un poquito para atrás Un poquito para adelante Y seguimos Bueno, amigos Pues no sé Me esperaba una carrera cooperativa Eh, no sé Como todas las de siempre Pero no sé Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo Vale, vale Espérate, espérate Ah, vale, vale, vale Ya, ya, ya Espérate, espérate, espérate Amigo, Fran Ya, ya, ya Ya, ya ¡No! Que ya lo sé Que ya lo sé, Fran De verdad Que yo lo sabía Que yo lo sabía De verdad Que sé que es por ahí No te tires Eh, claro Como no estoy en directo, chicos Ya, amigos Ya, como no estoy en directo Él se cree que voy a failear ¿Sabes? Y voy a coger el punto Y ya vamos a failear Pero no, no, no Lo sé, amigo, Fran Lo sé, amigo, Fran Tranquilo Estoy al tanto de ello Madre mía Madre mía, madre mía Que se mata Vale, por aquí, por aquí Además que te ponen 800.000 flechas para acá Sabes que soy bobo Soy bobo, te lo juro Hay que dejar al amiguito Fran por acá Vaya, ¿no? Tenemos 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 Un pequeño problema Eh, nos pillan No, 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 no Nos pillan No me lo puedo creer Fran, ya voy, hijo Tranquilo Voy, voy a por ti Voy a por ti Voy, Fran Uy, perdón Perdón Es que, tío Es que se han puesto en medio, tío No puede ser Corre, Fran Corre, Fran Que nos quieren reventar Corre, Fran Que nos quieren reventar Corre, Fran Que nos quieren reventar Vacano, vacano No, no, no Tranquilo, tranquilo No hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema Vale, vale No viene, no viene No viene No viene, no viene Hemos aguantado bien el tirón Hemos aguantado bien el tirón Amigo, Fran Espérate, espérate, brother Uff Vale, se la jugó, se la jugó Vale, ya está, ya está, ya está Ahora tenemos que pillar a nosotros Aquel punto Uy, ¿qué pasa, amigo? Denisse Ay, ahora viene tú con el coche Vale, no te la voy a liar Porque me da un poco de pena Los cojones Los huevos ¿Qué pasa? Que antes me la has liado, ¿no? Pues yo te la lo también Yo te la lo también, hombre No te preocupes A ver, que yo también se la liaba antes, ¿no? Pero bueno, amigos Aquí esto es la guerra Esto es la guerra Vale Ostras Ahí arriba tienes que tirarte, bro Vale, bro Bacano Nos vamos Vale, dejamos al amiguito Fran Por acá Dale, amiguito Fran Vale Buenísimo, buenísimo 8 puntos de 15 Se empieza a terminar esto, ¿eh? Está guay la guerra Me gusta, pero me gustaría jugar No, en verdad me gusta jugar la de De camión Pero me hubiera gustado también Oh, qué buena, qué buena, qué buena Eh, no, no, es por aquí, por aquí Espérate, es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Me hubiera gustado Me hubiera gustado Jugarla también de Espérate, quizá a lo mejor Nada Iba a decir, voy a intentar coger yo ese punto, ¿sabes? Pero no puedo, tío Vale Me hubiera gustado jugarla también de cochecillo, ¿sabes? Pero bueno, de camión también mola Porque soy el suelo portátil El suelo de la guarda de Fran ¿Sabes? En vez del ángel de la guarda El suelo de la guarda Eh, bro, espérate Un momento O sea, me estás diciendo Ah, no, no, no Digo, tiene que saltar desde la ventana para acá Pero no, tiene que coger por aquí Ahí va el amigo Frank No se le ve muy bien con los cables de electricidad Pero bueno Nos venimos por aquí Adelante, amigos Sin ningún tipo de miedo Aquí te estoy esperando Vaya por Dios Vaya por Dios, amigos Me tiré un pequeño pedo con el camión Y el aire del pedo Tiró al amigo Frank hacia atrás Vale, esperamos aquí No hay problema, amigos Mira, os voy a enseñar mi camión por dentro, ¿vale? Ahí tenemos un botón rojo Que eso sirve para cuando me estoy cagando, ¿vale? El asiento se intercambia y se convierte en un váter Y cago, ¿vale? Después tenemos por aquí el volante Aquí a la izquierda tenemos como tres botoncitos, ¿vale? El botón de la izquierda del todo Es para que el camión explote El del medio para que el camión explote más fuerte Y el de la derecha para que el camión explote Y reviente el mundo entero, ¿vale? Porque este camión en verdad es un arma nuclear, ¿vale? Perfecto, continuamos con la carrera ¡Vamos, amigos, Frank! A la iglesia Es una iglesia, ¿esto, verdad? Esto la pinta, vamos Bueno, amigos 10 puntos de 15 Vamos bastante bien Bastante bacanito Gerito, 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 gerito Por acá Amigo Frank Vale, uf, esta caída puede ser bastante Eso mismo era lo que quería decir Eso Frank ha descrito bien A lo que yo Creo que nos tenemos que reír, chicos Creo que nos tenemos que reír todos Creo que tenemos que reírnos todos Porque ha sido una bromilla Del amigo Hay que reírse, chicos Reíro, reíro Ja, ja, ja Vale, no tengo ni idea de para dónde tengo que ir Va, vale, 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 vale Es que, chicos, no No le he hecho cuenta a lo... ¿Qué viene? 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 ¿Qué...? Aquí sí, aquí sí que Frank, agárrate, Frank, agárrate Bacano, bacano Ay, que no cabe Ay, ay, ay Súbete, súbete, Beto Yo te llevo, hijo Yo te llevo, yo te llevo Venga, súbete, súbete, bro Yo te llevo, yo te llevo, bro Y no, pero ¿por qué no me deja de De reaparecer esto, tío? Amigo, Frank, corre Pasa de uno al otro Pero tíralo y pasa de uno al otro Tíralo y pasa de uno al otro Tíralo, tíralo, eso, y pasa al mío Ay, casi, vale, vale Dale, amigo, Frank, aquí estoy Aquí estoy Eso es, buenísimo No, que no me gusta que pillamos el punto Que pillamos el punto de allí Vale, tenemos un pequeño problema aquí, amigos O sea, no me escapan, eh No, no, Frank, Frank Se le está yendo la olla Frank, se le está yendo la olla Se le está yendo la pinza, Frank Aparece por Dios que nos ganan Madre mía que nos ganan, chicos Madre mía que nos ganan En el último momento Yo estoy flipando Yo estoy flipando ahora mismo, eh Yo estoy flipando Como nos ganan en el último momento Yo flipo de aquí, de verdad Vale, ya está una cosa importante Vale, ese detalle que he hecho ahí Esa pequeña derrapada Ha sido imprescindible Para coger esta curva bien rápido Vale, chicos, cuidado, eh Cuidado, Frank, por Dios Cuidado, Frank, por Dios Frank, dale patrón un poquito Eso es Bacano Mierda, mierda Vale, tenemos un problema Se ha caído, se ha caído, se ha caído Madre mía No me va a dejar llegar, eh ¡No! Vale, reaparece, reaparece No ha tenido otra No ha tenido otra Cuidado aquí, eh Dale, amigo Frank Dale, amigo Frank Dale, amigo Frank Bacano Bacano, vale, vale Ya nos venimos por aquí Está tenso la cosa, eh Está tenso la cosa Está un poquito tenso la cosa, amigos La verdad Vale Vámonos Ay, se vuelve a caer Esto está ganado, eh Bueno, espérate, espérate Espérate que me ponga bien, bro Espérate, espérate Espérate, brother Uf, de verdad Qué tensión de carrera, ¿no? Vale Vente, amiguito Frank Vente con papi Vente con papi Vale Nos venimos por aquí Tranquilamente Yo, de verdad Está guay la carrera Pero un poco repetitiva, ¿no? Me le voy a cambiar un poquito Algunos vehículos Vale, por aquí, por aquí Dale, bro Eso es Vale Esto está más que ganado, eh, chicos Yo no puedo nada Sí, esto está más que ganado Porque no creo que nos pillen ya, ¿no? Vale, me la va a intentar liar Ah, no Es que él tiene que coger por aquí, claro A ver, aunque me la quiera liar Tampoco puede liármela Porque no llevo a nadie encima, ¿sabes? Vamos Vale Hostia, que tengo que recogerlo otra vez aquí Madre mía Es que de verdad No puede vivir Frank Es que Frank ahora mismo no puede vivir sin mí Frank sin mí Es que ahora mismo no puede vivir Dale, bro ¡Ay, que me llega! ¡Ay, que me cae! Vale, vale, vale Bacano, bacano Espérate, ¿esto qué pasa ahora? Vale, vale Vale, entiendo que es por aquí, ¿verdad? Sí Vale, y yo ya termino la carrera Espérate, creo que yo ya termino Bueno, ¿quepo por aquí o no? Vale, sí Creo que el final de la carrera no es cooperativo O sea, creo que ya Ahí está Tengo que terminar yo la carrera subiéndome por aquí ¡Adiós! Cuidado No, no, no No pasa nada, no pasa nada ¡Eh, no, 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 no! Que no gana, que no gana No, no, no gana Él todavía no ha pillado el siguiente punto Nada, chicos Esto está más que ganado Esto está más que ganado Lo que no entiendo es Espérate, espérate De verdad que yo me tengo que subir por aquí, bro Espérate porque se me está liando un poco, eh Espérate porque se me está liando Y verás que nos pillan Verás que nos pillan, eh Vamos a pillar buena carrera Ahí está, para no liarla ¡Ay! Por Dios que no se nos lie, eh, chicos Por Dios que no se nos lie Vale ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ay, mi madre! Vale, espérate, espérate No sé cómo se maneja esto Vale, espérate Uf, hermano Qué cojones de verdad ¡Eh, eh, eh! Vale Vale, vale, vale Espérate que pillo el punto Cuidado, cuidado, cuidado Que pillo el punto Voy, amigo Voy, amigo ¡Fran, voy, amigo ¡Fran! ¡Ostras! Este vehículo es el que vi el otro día Por una playa De verdad, eh Vi este maldito helicóptero Por una playa ¡Fran, Fran, 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 Fran! Tranquilidad, amigos Tranquilidad, de verdad ¡Adelante, amigo! Con tranquilidad, Fran Con tranquilidad, brother ¡Bacano! ¡Ostras! Que se comen las helices Vale ¿Vas bacano, Fran? No te veo yo muy... Madre mía Que se pone en la parte de atrás El loco Vale, vale, bueno Madre mía Se ha puesto en el sitio Que menos me esperaba, tío Voy, eh Se ha puesto en el sitio Que menos me esperaba ¿Qué cojones? Vale A él tengo que dejarlo allí Creo Sí Lo tengo que dejar aquí Sin yo pillar el punto Obviamente Cuando quieras, amigo Fran Bacano, amigo Fran ¡Me quiere! ¡Me quiere reventar! ¡Me quiere reventar! ¡Ay, casi campeón! ¡Venga, casi campeón! Vale Bacanísimo Bacanísimo, chicos Bajamos Oye, está guapo, eh Oye Nunca había cogido este helicóptero Tío, siquiera Qué guapo Vale, nos venimos por aquí Y tenemos que volver a cazar ¡Eh! Esta gente ha hecho trampa Vale, se les ha liado Se les ha liado Se les ha liado la carrera Se les ha liado Se les ha liado la carrera Acabando de hacerlo mal Se les ha liado la carrera, amiguitos Se les lió ¡Ay! Súbete, amigo Ahí viene, ahí viene Se les ha liado Se les ha liado la carrera Y en los dos el camión Se les ha liado completamente, amigos Vamos que nos vamos Cuidado que me la quieren liar Cuidado que no... Bueno, no me dejan subir, chicos Es espectacular Vale, si me dejan Si me dejan Se les ha liado, eh Frank, ¿estás bien? ¡Frank! ¡Uh! 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 ¡Vale, vale! Espérate que no cabes por ahí Vale, perdón, perdón, perdón Que no se vea que no cabías Perdón que no se vea que no cabías Voy, 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 voy ¿Vamos bien? Vamos bien Madre mía Yo no sé Yo no sé cómo nos hemos matado aquí Pero bueno Vale, me gusta, me gusta, me gusta ¿Es por aquí? Vale, no tengo ni idea Ah, vale Él me tiene que meter ahora pelotas ahí ¡Dale, bro! Él tiene que meter las pelotas ahí, creo, ¿no? Y hacerme un... ¡Qué guapa la carrera, eh! O sea, está muy bacana, tío Está muy bacanita, sinceramente Tiene que meter las pelotas él, creo yo, eh Vale, yo le voy a echar las pelotas para allá ¡Madre mía! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, ahí las pelotinas! Bueno, espérate que se está metiendo aquí todo el mundo, tío Bueno, espérate, se me van a caer las pelotas Vale, una dentro ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, la siguiente, la siguiente! Espérate, espérate que creo que puedo incluso meterlas yo, eh De una No, que se me cae, que se me... Nah, se me embarcó una, se me embarcó una Se me embarcó, amiguitos ¡Otra dentro! Bueno, aquí da Dale, Fran, dale Cuidado que alguno de estos se puede hacer el avispado E intentar ganarnos, eh Cuidado, Fran, cuidado Cuidado, Fran, cuidado Vale, ya podemos pasar, eh Ya con tres podemos pasar, eh Ya con tres podemos pasar, vale, vale Chicos ¡Le metemos, cañita! ¡Vamos! ¡Ole, que ole! Amigo, Fran, te espero aquí ¿Fran? Bueno, Fran ha reaparecido en... Fran ha reaparecido en la playa Bueno, amigos, nos llevamos la victoria Muy guapa la carrera, eh Este final me ha gustado Además me ha gustado el V, todo el S Y me ha parecido... Lo que me ha parecido raro ha sido también de las pelotas No sé, pero ha estado guay Se ha hecho un poco pesado todo el tiempo ahí con el camión y tal Pero también ha tenido su parte diferente Ha estado guay, tío La carrera Ha sido una carrera cooperativa diferente ahí por la ciudad Nunca habíamos jugado aún así, creo yo, ¿no? Yo creo que no En fin, amigos Espero que os haya encantado Dejad muchos likes, suscribiros al canal Activando la campanita Recordad Abajo en la descripción Vais a tener mi canal DannyRep Happy En primera línea Y ahí he subido O sea, estoy subiendo todos estos días Tres vídeos cada día O sea, tenéis ahí vídeos para ver Si no los habéis visto Pero vamos De todos estos días que subimos un montón Así que nada Código DannyRep Hola a la tienda de Fortnite Rocket League Y todos los juegos de la tienda de Epic Games Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós